Nadie hubiera advertido lo ocurrido, si en ese momento no me hubiera encontrado en compañía de alguien a quien tuve que ofrecer disculpas por mi sonoro e imprevisto estornudo. El autor plantea un paralelismo entre el cuerpo humano y la sociedad en que éste vive. Sus angustias, problemas y esperanzas son similares y como entidades vivas, ambos sufren enfermedades que los llevan a su deterioro e inclusive a la muerte. Gracias por ver el video. Y la consecuencia fue el terror. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!